Hola amigas y amigos, soy Xenia Costa y hoy vamos a ver el unboxing de este disco duro de 5TB de la casa SIGAY. Creo que es un disco duro por su relación calidad-precio recomendado. Y si me preguntas para qué tipo de situaciones vamos a usar este disco duro, pues te diría que para ordenadores que están en sobremesa, para ordenadores portátiles no lo recomiendo porque lleva alimentación exterior. Entonces bueno, pero para lo que es un ordenador de sobremesa, creo que la relación que trae calidad-precio es interesante a valorar. Vamos a abrir el contenido del mismo. Vamos a quitarle el plástico. Vamos a sacarlo, aquí está. Este es el disco, amigos. Y lo que yo voy a realizar con este disco es que, como tengo otro idéntico, pues voy a hacer que ponerlo en espejo. Voy a hacer un videotutorial en más, explicando cómo poner estos dos discos duros en espejo. Y eso significa ponerlo en RAID 1 y eso a su vez significa que lo que está en uno se copia en el otro automáticamente. Tú no tienes que hacer las copias, sino automáticamente al arrastrar una carpeta al disco duro se copian los dos a la vez. Bien, trae esto por aquí y la caja. A su vez trae esta cajita que aquí trae seguramente la alimentación. Aquí trae el cable USB, este disco duro USB 3.0 y aquí está el cable de alimentación, el disco duro. Lo que se me ha dado cuenta es que no vayas a comprarlo en el primer establecimiento que veas. Date una vueltita porque mirando por diferentes establecimientos hay una diferencia de hasta 50 euros de este disco duro. De acuerdo, te lo presento. Entonces, mi opinión particular sobre el mismo es que es una compra interesante a tener en cuenta por su relación calidad-precio. Ahora haremos un test de cómo es la velocidad tanto en lectura como en escritura. Ahora aparecerá de esta manera con su nombre y podemos entrar en él. Podemos ver todo el contenido del disco que tú quieras, pero no podrás escribir en él. Porque Mac, el sistema operativo, no te lo permite. Para ello hay que usar diferentes utilidades. Una de las utilidades que podemos usar es que este programa te permite, una vez instalado, la posibilidad de que te reconozca el sistema operativo Mac, te reconozca el disco duro y puedas escribir en él. Por ejemplo, si yo tengo este icono y lo quiero poner aquí, ¿ves cómo me lo deja poner? Perfectamente. Pero en tu caso, si tú tienes Mac y no tienes este tipo de programa, no lo puedes copiar. No te va a dejar. Te va a dar error. ¿Vale, amigos? Bien, por lo tanto, una vez que te compres tu disco duro SIGAY y quieras usarlo, lo que te recomiendo es que vayas a las utilidades de disco de tu sistema operativo y en utilidades de disco lo ejecutes y lo formatees el disco a algo que pueda entender tu Mac, a no ser que lo quieras con NTFS y lo quieras usar de esa manera. Entonces, venimos a las utilidades de disco, este que está aquí, este del disco, le damos a borrar, Mac OS Plus con registro, le ponemos, por ejemplo, 5 teras para saber que es ese disco y le damos a borrar. Mapa de OS Plus con registro, mapa de particiones GUID y le damos a borrar y automáticamente ahora es como si lo estuviera formateando ese disco. Ahora esperamos a que le podamos darle a aceptar. ¿Ves que pone desmontando disco? Bueno, pues ya terminó. Aceptar. Y ya este disco, que es este que está aquí ahora, 5 teras, este, es el disco que acabamos de comprar y ya está preparado para funcionar, copiar y pegar en él el fichero. ¿De acuerdo? Y copiar y leer y hacer lo que queramos con ese disco duro. Y ya para finalizar, como te comentaba antes, vamos a hacer un test de velocidad de este disco duro C-Gate de 5 terabytes. Vamos a hacer un test de velocidad, es este programa que tenemos aquí. Y le vamos a decir que seleccionamos el disco, el de 5 teras, aquí está. Le decimos que lo abra y vamos a ejecutarlo a ver que velocidad nos da. Bueno, está dando una velocidad de escritura de 140 y de lectura de 157. Vamos a hacer otro test. En definitiva, amigos, que estas son las velocidades, yo creo que este disco duro es interesante por su relación calidad-precio a adquirir. Pues nada más, amigos. Espero que les haya gustado este review del disco. Y cómo es la primera toma de contacto con el mundo Mac. Y nada más. Un saludito para todos, amigos. Chao, chao. Chao, chao.